A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 19 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSC Equal Cap, que ya ha completado jornadas en parte de la oferta y cierra por primera vez en varios meses en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días. Mantiene la zona de soporte ajustada a los 1.300 puntos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal y una resistencia ubicada en los 1.340 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su resistencia ajustada a los 38.000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en niveles de 35.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 290 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene sus resistencias ajustadas a niveles de 305 pesos. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que estaría elaborando Velasipo Doji, ajustada a su primer soporte técnico demarcado en niveles de 3.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado ya a su promedio móvil simple de 200 días. En cuanto a su resistencia, se mantiene en niveles de 4.150 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de Fuerzas Relativas se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, mantiene su zona de soporte ubicada en los 3.840 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en niveles de 8.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico cercano a niveles de 12.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 13.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que elaboró una vela envolvente de las últimas jornadas, y mantiene su resistencia técnica cercana a los 2.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte que se mantiene en los 1.870 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 2.300 pesos. Este nivel técnico ya está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia que se mantiene en los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia que quedaría ubicada en los 67.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece un soporte técnico diario ubicado en los 63.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Barracos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene su resistencia ubicada en los 18.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su nivel de soporte, se conserva en los 16.800 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, con un soporte técnico que quedaría ubicado en niveles de 2.170 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva su resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción del Grupo Subordinaria, que ya completa tres jornadas en por de la oferta. Su soporte técnico estaría ubicado a niveles de 27.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, tendría una fluidez hasta niveles cercanos a los 25.000 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene ajustada a los 30.000 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, elaborando una vela tipo peonza, mantiene su soporte ajustado a niveles de 16.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, viene elaborando velas tipo peonza en las dos últimas jornadas, y mantiene su resistencia ajustada a los 18.160 pesos. Para este marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Mineros, que elaboró una vela envolvente de las dos últimas jornadas de transacciones, mantiene su resistencia ajustada a los 3.500 pesos, y un soporte técnico demarcado a niveles de 3.140 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 68.500 pesos, demarcado por los máximos históricos alcanzados por la acción, y se mantiene como soporte técnico los 60.000 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su soporte más cercano. En este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene su resistencia ajustada a los 430 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a niveles de 408 pesos, que sería la parte inferior de su estructura. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 69.200 pesos, recuerden que este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 210, y una resistencia que permanece en los 75.000 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su soporte ajustado a los 33.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en niveles de 35.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva su zona de soporte ajustada a los 11.000 pesos, y una resistencia cercana a los 12.400 pesos, incluso estaría ajustada a su hema de 40 días. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que mantiene su resistencia ajustada a los 18.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte que se mantiene en los 17.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Albuquerque, que conserva su nivel de soporte ubicado en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque, que vuelve a ajustarse a su soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que también se encuentra cerca a su promedio móvil de 200 días, y establece una resistencia técnica ubicada en los 22.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. En este periodo de tiempo, se conserva un movimiento lateral. La acción de Terpel, que mantiene su resistencia ubicada en los 10.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ajustado a los 9.400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Promigas, que conserva su resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal, y un soporte que se conserva en los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!